¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial Porque como bien podéis ver en el título del vídeo Ubisoft, creo que es Ubisoft Me ha enviado un paquete Diría que bastante, bastante especial No sé lo que es, aquí lo tengo, mi madre En cuanto me ha llegado y he llegado a casa del instituto Que, bueno, ha querido que lo abriese Delante suya, pero no La primera reacción es para los chavales Así que como digo, voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible, ya sabéis que yo me rollo Muchísimo con esto, porque es una putísima Locura, voy a intentar hacerlo lo más rápido Posible, porque ahora os voy a dejar O intentaré dejaros con un gameplay bastante, bastante Guapo, si esto dura bastante tiempo El gameplay se va a tomar por saco Así que amigos, amigas, como digo Es una caja bastante, bastante grande Diría que lo que habéis visto es Absolutamente nada, no pasa nada, ¿vale? Porque hayáis visto eso, he tenido que quitarla Esta de aquí, porque ponía la dirección y tal Así que no pasa absolutamente nada Le voy a subir esto, esto va a ser sin edición y sin nada Me gusta, le voy a subir La, la, la esta al micrófono Para que se me escuche bien, ¿vale? Vamos a abrirlo del tiro Como digo, la primera reacción la tenéis vosotros Así que por cierto Vengo para hacer esto con El cuchillo de los unboxing A partir de ahora, este cuchillo Es el cuchillo bendecido del canal Para abrir las cajas que me manden Así que, bendecido sea Alfonso IV Así que nada, vamos a darle caño del tiro Y vamos a ver qué pasa Voy a abrir esto por aquí Supongo que se abre por aquí, ¿verdad? Sí, se abre por aquí, perfecto Le metemos aquí un corte Suavito Al final esto es impresionante Es como cortar fruta Suave Porque es como el culito de un bebé Realmente Así que esto ya estaría Roto Perfecto Me encanta Y ahora vamos a abrir este lado Vamos allá Bueno, aquí vienen dos Uy, como me gusta Como me gusta Como me gusta Esto como digo Con suavidad Ahí lo tenemos cortadito Y ahora este Este más de lo mismo Hace allá Hace allá Está ya cortado Está cortado, chicos Está cortado, chicos Vale, perfecto Ahora solo cortaría cortar La del medio ¿Verdad? Espérate No me quiero cortar Sinceramente Me tocaría la polla Que me cortase Y más en grabación Vale, perfecto Nice Le metimos una raja Perfecta en el medio Me encanta ¿Ok? Esto es completamente espectacular No lo habéis visto nunca Ya lo sé No hace falta que lo digáis Y ya está Ya sería abierta Uy, uy, uy Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abrís? Ah, porque le falta esto Espérate, espérate Espérate, porque Ay, Antonio Perlín Vale, perfecto Aquí más de lo mismo Le falta algo Le falta algo Sí, le falta algo Le falta algo Tranquilidad, chicos Tranquilidad Sí, sí, sí Le falta, le falta Le falta, chicos Bien Perfecto El cuchillo Lo mandamos ya a tomar por culo Diría que no lo vamos a utilizar más Así que lo abrimos ya del tirón ¿Vale? Creo que lo vayáis vosotros primero Eh, no sé lo que hay Literalmente no sé lo que hay Vale, lo tengo que ver yo primero Lo siento Ojo 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 porque creo que ya estoy viendo Chicos Oye, oye, oye Ya estoy viendo lo que es Cómo me gusta esto, eh Ojo Hostia, qué guapo, brother Qué guapada Tú mirad esto, hermano Una mochila De R6 Es muy parecida Bueno, muy parecida El rollo De la que ya tenía Pero me han enviado Otra Diferente Qué guapo, brother Dios Hostia, qué guapada Tú, cómo mola Vale, me voy a dejar ahora La potencia del micro Porque no creo que se satura y tal Perfecto Hostia, la caja Está súper guapa, eh Dios, qué guapa, tío Con un montón de detalles Fíjate, me viene aquí Con la Con la pegatura de atacantes Y todo Qué guapo, tío Cómo mola Vale, pues entonces Vamos a abrir la caja Porque diría que La caja La mochila pesa ¿Vale? Pablo, tranquilízate No hables tonterías Bien Entonces La La Esta pesa Entonces voy a abrirla ¿Vale? A ver qué hay La verdad Esto cómo se abre, Antonio Esto cómo Así Exactamente Y esto se abre para abajo también ¿Verdad? Para abajo también Cómo me gusta, chicos Vale, voy a abrir la mochila La mochila súper guapa Sacada, la verdad Vamos a abrirla Ojo porque aquí puede haber condimento Condimento del bueno ¿Vale? Voy a meter la mano Lo primero que saque Lo primero que saque Es lo que vamos a ver Ojo Ojo porque saco algo, eh Ojo Ojo Qué guapo Díselo Hostia, pero si diría que estos también los tengo Estos me lo enviaron también la última vez Bueno, pues ya tengo dos chavales No está mal, la verdad Hostia, qué guapo Sí, señor Pues mira, ya tengo dos auriculares de estos de Razer Que la verdad que pintan bastante, bastante bien Muchas gracias, Ubisoft Voy a seguir metiendo la mano Ojo Ay, con un pedazo de chivis La mira Tío Qué guapa, brother Qué guapa, tío Dios, este chivis la polla, tío Está súper bien hecho Ahora lo abriré Bueno, no sé si lo abriré para este vídeo Pero está muy guapa la mira Qué cojones El código no se ve, ¿verdad? Me daría bastante asco Que se viese El código no se ve, ¿no? Vale, perfecto El código no se ve Así que bastante, bastante bien Tenemos ahí chivis de mira Me encanta, chicos Y vamos a seguir metiendo la mano Ojo, porque aquí hay Uy, uy, uy Otra pegatina más de Defensor En este caso Qué guapa Me gusta Una, una mascarilla Bien Me gusta también Esto lo puedo dejar ahí Eso, bueno Eso se va a complicar dejarlo ahí, ¿no? Yo creo Eso se va a complicar Sí, yo creo que se va a complicar bastante, chicos Así que eso lo dejamos ahí Bien, perfecto Y vamos a seguir metiendo la mano Porque creo que hay más cositas, ¿eh? Creo que hay más cositas Hombre, que sí hay más cositas Monedita Del año Esto es del año 6, ¿no? Efectivamente Monedita del año 6 Qué guapa Sí, señor Muy parecida Esta Bueno, este envío que me ha hecho Ubi Al último que me enviaron, ¿eh? De hecho, diría que es exactamente el mismo Solo cambiando lo que es el chibi Y tal Porque la moneda es exactamente la misma Dirías Es que lo tengo todo aquí Lo tengo todo aquí ¿Dónde está la moneda? Mira, la moneda Que me enviaron hace nada Bueno, hace unos meses Es exactamente igual que esta De hecho, no sé si se han equivocado en el envío No sé si se han equivocado en el envío Yo creo que no A ver, la mochila sí que es cierto que es diferente Y está bastante, bastante guapa La verdad La mochila es lo que más mola Por supuesto Pero las monedas son y todo exactamente lo mismo La verdad que Que la caja, como digo Es exactamente igual A la que me enviaron hace unos meses Yo creo que no se han equivocado ni nada Pero bastante, bastante Bien, a ver Creo que ya en los bolsillos no hay nada de la De la esta Eh Qué guapa está, brother No me lo puedo creer A ver, espérate, espérate Voy a coger esto Sí, señor Aquí la tendríamos, chavales Dios Qué guapa, tío Qué guapa Qué ilusión me hace, tío Esta mochila está muy guapa, bro Me gusta más esta que la que tengo, eh Aunque la que tengo es GoTierre con los Con los Con los clips estos, tío Con la mierda esa Están súper guapas, bro Eso mola muchísimo, la verdad Uy, qué, eh Es que me molan mucho los detalles, tío De verdad Qué guapo está Bueno, pues nada Pues darle las gracias a Ubi Por enviarme esto de corazón Muchas, muchas gracias La verdad que muy agradecido Sinceramente Pues siempre lo digo, ¿no? Pero hace un año O año y medio Nunca me esperaba llegar hasta este momento, ¿no? Que una compañía como Ubi Confíe en mí Como creador de contenido Y me mande este tipo de cosas Que la verdad Se agradece bastante Así que Por supuesto darle las gracias a Ubisoft Por confiar en mí Por mandarme estas cosas tan guapas Y por tener sobre todo el detalle Remochiche España Ubisoft La verdad que se agradece muchísimo Así que nada, chavales Muchas gracias a todos por el apoyo Una vez más De corazón La verdad que está todo bastante, bastante guapo Y a ver Podríamos abrir el chibi de mira si queréis, ¿eh? Podríamos abrir el chibi de mira si queréis Lo puedo abrir aquí Porque ya gameplay Pues va a ser que no Sinceramente Pero... Pero vamos a ver ¿Cómo se abre esto? Pablo, ¿sabes abrir todo? Ah, esto se abre aquí Con una pequeña pestañita, ¿verdad? Que tiene esto Ahí Exactamente, chicos A ver El código que no Que no se vea De hecho Vamos a hacer una cosa Para todo el mundo Que haya llegado A este minuto del vídeo Que comente No sé Eh... No sé Que comente Eh... Que comente Pablo Eres un grande Pablo, eres un grande Y le daré un código de estos Le daré el código Del chibi de mira Con el cual Como digo Conseguirás este chibi Pero dentro del juego No es la vida real Por supuesto Así que El código Me lo dejo aquí guardadito Y para todo el mundo Que comente Para una persona De las que comente Pablo grande En los comentarios O lo que él quiera Eh... Le daré este código ¿Vale? De mira Vamos a sacar a mira Me hace muchísima ilusión Este chibi De hecho Eh... Me quedo Bueno, es que el de Jager De hielo negro Está muy guapo, eh Pero el de mira Es que me encanta El de mira ¿Sabéis cuál es Otro que me hace mucha ilusión Tener? El de smoke El de smoke El primero de todos De smoke Es una putísima locura Mola muchísimo Y ojalá tenerlo, tío Ojalá tenerlo Porque ese De verdad Está muy Pero que muy guapo Eh... Voy a enseñar el chibi Por favor Que no se me caiga Ay, qué guapo está, tío Cómo mola, brother Es que está súper chulo, tío Dios A ver, a ver No quiero romper ni nada Voy a... Voy a sacarlo A ver Ahí, ahí, ahí Perfecto Ay, qué guapo está, tío Qué chulo, brother Mirar eso Dios Súper bien hecho Dios Qué guapo Sí señor Sí señor Sí señor Todos los detalles La mira aquí Qué guapada, tío Sí señor Gente Pues nada, chavales Muchas gracias por el apoyo De corazón Se agradece muchísimo Este detalle que ha tenido Ubi conmigo De verdad Muchas gracias a todos Por estar un día más Por el apoyo Por el cariño Os quiero muchísimo Muchas gracias a todos Y como digo Nos vemos el próximo vídeo Un vídeo bastante especial Y que sobre todo Me hace ilusión Cada vez que me manden algo Ya sea Eh... Lo típico de siempre O lo que sea Para mí Sinceramente Aunque sea Siempre lo mismo O una caja de otro año Lo que sea Siempre le voy a hacer vídeo Porque para mí Es súper especial Y me parece algo impresionante Así que Y que sinceramente Hace un año y medio Y como he dicho antes No me esperaba nunca tener De hecho envidiaba De forma sana Por supuesto Siempre A la gente que le enviaban Este tipo de cosas Y decía Hostia Ojalá tener algo De este estilo Alguna vez Y joder A llegar el momento Tío Me hace muchísima ilusión Ya Este tipo de detalles Yo fíjate No tenía ningún chibi Todos los chibis que tengo Son por parte de Ubi Y la verdad Que me hace muchísima ilusión El detalle ese De tener un chibi Que me lo haya dado Ubisoft Y no sé Me hace mucha ilusión Sinceramente No es lo mismo Que yo ir a una tienda Y comprarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me entendéis Pero bueno Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos luego Con más contenido en el canal Un placer gente Adiós, adiós Chao, chao